¿Cuánto? 10, 10, 10... Y a ver, ¿qué tengo que hacer yo? A parte de quitarme este lag de encima... ¿Quién eres tú? Me suena un montón estos tíos... Oh... ¿Qué? Oh, se ha quemado mi antorcha... Esta es super importante... Y además... Será importante en el segundo juego también... Aunque creo que llevaba ropa distinta antes, no sé... Ahora hay un cara que necesita un bebida... Mejor que se ha llevado esta cerveza rápido... Si te puedes dar un beso a la parte. Gracias. Oh, eso es bueno. ¿No eres un poco joven para ir a la tavern? No estaría detrás de esta bar... Si no estaría detrás de esta bar... Si no estaría aquí es mejor que estaría en el gutter... O estaría en la venta de mi casa... Si pudiera, hubiera sido de esta rata mucho tiempo... ¿Por qué quieres salir de aquí? I'm looking for something... Something valuable to me... What? Can you keep a seat... Sure. Yeah. You've got me... You've got me... Right, Terrier, aren't you? Well, don't get too excited... It's nothing you can sell... I need to find my father... Really? He went missing in the storms... His name's Gregorius... He's a sailor... I heard he was here... That's why I came... But I got stranded by the storms... Then the owner of this place was killed... Got sent into the ruins by the Inquisition... So I took this place over... Haven't found a trace of my father though... I'll help you to... And why would you want to do that? Sorry... I don't know if you know Captain Roman... I heard he came here... And that he's still on the island... Romanov is also a man of the sea... Here... If anyone knows something about my father... No damn idea... I did hear there's a secret way out of the town... No idea if it's true... There's so much bloody talk in this... Better men than you have told me the same... But their price for help wasn't one I was going to pay... Maybe you're different from the others... Maybe you're the same... But if you hear something... If you know something... I'll treat you fair... But there are things I won't do... It might be gossip... Artifacts keep going missing... So someone... The Inquisition won't let ships leave the harbour... And they guard both gates... So the smugglers must have found a third way... Those damn white robes... Sounds... I bet this tavern that... They usually are... But maybe that's just talk too... You must know some... Ask that guy over there... Been trying to sell his special merchandise for days... A ver... A ver... Este... Who... You in... To the... No point with... No... No... So... So... Where did this... Let's just say me and my... Acquire... Where... It sort of fell into my possession... Heard it might come... They're around... What is... A golden bowl... I want a hundred... A hundred... No... Ah... Romanov... Era un... Amigo de Gregorius... Y está... Ahí... Encarcelado... Para sacarlo... Hay que hacer una... Larga... Sección de misiones... Este es el guardaespaldas de... Del... Tío que tiene que pagar... Si no me equivoco... ¿Ese es el tío? Oh no... If you're looking for your cow... You're in the wrong... Only cows we've got... Are already cut up... Why would I be looking... Farmers come here all the time... To find their cows... Where's Daisy? Why did... They come in... Saying I've taken them... I don't take them... The order tells me to slaughter cattle... So that... Mo will tell you the same... My assistant... He's just doing his job as well... If you miss... This slaughterhouse... Is a gold mine... All the meat... Goes... Baxter... Next door... He does the book... Pays me... Sends the rest of the order... They do make the operation run smoothly... Meg... Era este o no... No acuerdo ya el nombre... L... Lo acuerdo... Costa... No, no... Costa... Que le acosta... Pues... No se porque... Pero recordaba que era esto... Supongo que me equivoque... Baxter... Que hacen... Este es el... Burrill... Este es un borracho... Y esto... No se que es... ¿Quién eres? ¿Hola? ¿Hola? ¿Dónde esta Costa? ¿Quién era Costa? No me acuerdo... ¿Tu quién eres? ¿Qué? 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 Muy bien... Así que tengo que descubrir... Un robo... Esto también me acuerdo... Pero no me acuerdo... Quién era el... El responsable... Lamentablemente... Se me olvidó... Pero bueno... Este es uno de los que robaron... Tengo que hablar con él entonces... ...Malditos, apóstolos... ...Dónde voy a... ...tanle aquí... ...Vamos a stringer aquí... ¿Qué? ¿Lo puedes hacer con un recuento? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vale? Por sucia... ...la tiene un recuento... ¿Qué significa? ¿Tienes un recuento? ¿No? ¿Ca lo que hay aquí? ¿Dónde me puede hacer? ¿Pero? Lamentablemente... ¿Tienes un recuento? Bueno... ¿Tienes un recuento que pruebas para eso? ¿Conocimiento? ¿Esteова? En un lugar de desgracia de desgracia. Bueno, seguro que tienes más importantes cosas que hacer. ¿Qué es el break-in? ¿Qué fue lo que he tomado? ¿Qué más? Gold, por supuesto. El oro belongs a la Ordena. Ahora, es desaparecido. ¿Cuánto dinero fue tomado? Todo. No sé exactamente cuánto. Yo estaba acabando de hacer las cuentas cuando notó la theft. ¿Quién estaba en la casa en el día del break-in? Bueno... Doyle trató de venderme. Pero no me gusta peces. Así que me dejó. Ese viejo Vasily trae cerveza. Le pagué un poco. Y, por supuesto, Moe estaba aquí algunas veces. Pero eso es un trabajo inusual. Vale, creo que era Vasily. O era el pescador. También habían robado el cartógrafo. Y el cartógrafo está donde dije antes. ¿Esto qué es? No me acuerdo. ¡Fate! Esto es el robo. No, no voy a contar eso. Sí, creo que este es el cartógrafo. Y... Lugareña y Nelson. ¡Ahoy! Un robo. Un robo. Un robo. Un robo. Un robo. Lo recibí desde el Comandante Carlos. ¿Quién era? Un poco. Un coche de la casa de la comida me trajo una entrega de carne. ¿Quién más? El trabajador, Doyle, me vendió el pecho. Y Pavel, uno de los menores de Flavio. a esos hombres. Me vendió un parque de peltes de wolf. Yo... El peletero. O no, no sé. ¿Qué coño es esto? Ah, este es el... El tío con el que tengo que hablar. ...Laurasco, and the.... Help me too... There are those who... They are... Good, good. I will give you a list with a name. Consider the remaining potions payment for you. Here. Qué majos son. Ah, cofre del tesoro... ¿Y tú quién eres? Bueno, así que tengo que darle pociones a la gente donde está Elias, Goldfin, Josh, Martha No conozco a nadie Piernas A ver, esta zona no me interesa mucho Aquí es el burdel y eso es la sede de los bandidos, si mal no recuerdo Pero bueno No spoilers, no spoilers Peletero, ¿dónde está el peletero? No, no, así Pero si no hay nadie Ah, esto de arriba Qué guay Sí, este es el otro Hunting trophies Skins, claws, and teeth I pay for good catches I'll even provide you with new arrows You don't have any Since the town gates have been closed So there is no more hunting We all just have to tighten our belt Uh, well, there's one thing We Where Master Belchior needs it You just have to get I've already talked to Baxter down there, but he wants 10 scones So you want me to If you manage that, then Hmm After all, you No, my stores are empty The Don's me My boys, Pavel or Cole, might have a lead Maybe they What's You I don't have much I can offer a few arrows Okay Thanks Five boar skins and five wolf skins And take them to back Once you have the meat, take that to my No, no quiero comprar nada What was stolen? Ah, my hides If that hadn't have happened, I would have been able to carry on my Oh, I should have listened to my father and gone to sea Maybe that would have saved me a lot of trouble Who was here on the day of the break-in? Just the usual day laborers who were Like Anyone else? Uh, Pavel was here the whole And Vasily wanted to sell me beer from the tavern And then there was Doyle He wanted to sell fish, but I That was Yeah, it's Doyle Now I have to find him Okay 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 So I have to go I have to go Pieles Esparcidas Por ahí Por todas Partes Acabo de coger Una, right? Una piel De... ¿Dónde está? Piel de lobo Me faltan cuatro pieles de lobo Y cinco pieles de jabalí Y esto también Joder, esto me recuerda al Gothic 3 Había una misión muy similar Y en el 2 también Y en el 1 Ah ¿Dónde está Doyle? ¿Dónde está Doyle? ¿Quién eres tú? El granjero Aquí había otro comerciante Si mal no recuerdo Ah, ah Es este, Costa ¿Eh? What was that? I'm Costa Welcome to my little If there's anything you need Anything at all Weapon Jewelry If you need it Since there's nothing coming into town Like what? Times are tough Quite a few Blah 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 Hey No If they wish to trade their family heirlooms for a hot meat I'm the man who helped I'm a charitable man Just like They'll be sleeping in the gutter Anywhere It's not a good idea to spend the night It's asking for trouble But I have a couple of beds They're safe Peaceful And you won't wake up with lies in your hair Vale, tengo que matar a su guarda de espaldas ¿Dónde está ese tío? ¿Es este? Please Are you looking A pan Or a neck If you're hungry We have potatoes Have a look at everything I offer Nah Espera Este I'm supposed to Ah Thank you Refugee Stig ¿Qué nivel soy a propósito? Soy nivel 3 Y me falta ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Dónde pone eso? ¿No lo pone en ninguna parte o qué? Vamos Ah, se va aquí Joder, no me jodas Me falta más de mil experiencias aún A ver si está arriba El guarda de espaldas Sepp ¿Qué? Hey Sure do If you're looking for Pay costa after Isn't it a bit odd to pay Don't ask me I don't bring What? Costa doesn't want Trouble with whom Guess looking for a free kip Or anyone who wants to play You work Yeah Not much to be had down at the harbor No ships means no work Así que tengo que matar a este Bueno, guardo e intento What? What is So, your paid muscle Better than an unpaid muscle Come on then I could do with a bit of combat practice You what? Yeah Sure Let's get this over with Joder Seguro que no le hago nada de daño Eh, pues sí Que le hago daño Que pasada Aunque él me hace un poco más Me acabo de fijar en mi vida Vale No puedo fallar ni una sola vez En serio Tío Tengo que escapar Y beberme una poción Más rápido Muy bien Ahora hablamos, eh Ahora hablamos Tú falla Tú falla Tú falla Tú falla Tú falla Tú falla